Investiga la Fiscalía de Chihuahua la muerte de un militar en Nuevo Casas Grandes y esto se registró durante un tiroteo en el que se detuvo a dos integrantes de un grupo criminal conocido como La Línea. La dependencia informó que se han iniciado con las diligencias correspondientes para esclarecer la muerte del capitán primero de la Policía Ministerial Militar, quien fue identificado solamente como Andrés A., el cual falleció durante un operativo de revisión de vehículos por parte de la Sedena en Nuevo Casas Grandes. Sin embargo, al momento en que se disponían a revisar la unidad de civiles armados, abrieron fuego en su contra. Tras lo ocurrido, se procedió al arresto de dos de los involucrados, así como el aseguramiento de una Hammer color naranja, un automóvil Vento también y una Suburban negra sin placas. Esto que le estoy narrando son esos operativos que realizan las autoridades en los que tienen vehículos que usted ha visto aquí al interior en Ciudad Juárez. Bueno, lo hicieron en Casas Grandes. Los que estaban siendo revisados sacaron armas, dispararon contra los elementos militares y bueno, terminó la situación como le señalaba. Uno de ellos sin vida, pero hay personas detenidas. Vamos con otros temas.